Ya vas a grabar a Isaac o vas a tomar tío ¡Au! ¡Me lo di ya! Bueno También si pones la silla arriba de un cable Y rompes todo Pero qué tipo menso Tantos problemas vas a tener Para empezar un video Cabeza de budín ¡Muy buenas a todo el mundo! Aquí me entusaste una vez más Continuando con otro video de The Binding of Isaac Afterbeard Plus Este... No Vamos a seguir con Eden ¿Qué te parece? Winstreak en 2 A ver si llegamos a 3 Sería un gran logro ¿Con qué empezamos? Cerar XL Un copado ¡Uy! De Smelter Bien ahí Y un par de cartitas copadas Ankh Ven con nosotros y conseguimos Un... Un bombín Vamos a estar Consiguiendo también Este... Volar aquella piedra marcada Así que bueno La última vez Retomamos Afterbeard Plus Ya que lo que veíamos en Antivir Lo vamos a tener que Sufrir Queramos o no Cuando salga Repentance en el futuro Gracias por las bombas Rat Son justamente lo que esperábamos Para venir a recuperar acá Un poco de HP Este... Entonces bueno Discurrimos que sería mejor Dejar Antivir De momento Hasta que salga la próxima expansión Y ahí vamos a tener que jugar Ese contenido Si o si Queramos o no Así que por lo menos Ya vamos a estar Este... Avisados de los sufrimientos Y las cosas que nos van a atacar En ese lugar En ese juego Mientras tanto Recuperemos nuestra habilidad Con el Isaac Porque Si me lo recordás bien Hace un mes que yo No jugaba esto Así que es todo Es todo un evento para mí Estar grabando Una vez más ¡Guarda! Lo vi en cámara lenta Tipo Matrix Cuando veían las balas Y Chabón las esquivaba ¡Ay! Que fenomenal Son dos de HP Pero nos va a bajar la velocidad Todavía no sé si lo quiero Porque ¿A cuánto nos tiraría la velocidad? ¿A qué es la velocidad? ¿A qué es la velocidad? ¿A qué es la velocidad? 0.8 ¿Por ahí? ¿Por dónde andaría? No sé No me gusta ser demasiado lento Y lo que no sé es Si... Dale Ok Ya tenemos a los dos jefes acá Interesante Supongo que vamos a ir a darles Ahora que es cuanto Más HP tenemos Daría bueno conseguir alguna Trinket Para poder Comernos Con Desmelter Pero Si no sucede Tampoco Nos vamos a estar quejando Demasiado Tenemos un comienzo De 4 de ataque Con unas tears de 8 Ya tenemos unas lágrimas Mucho mejor Que en toda nuestra partida pasada Prácticamente Que teníamos 3 y 17 Todavía más tears Fantástico Unas tears de 2 No tienen un rango Demasiado brutal Pero Guarda Con lo que hacemos El Little Hounds ¿Cómo osan Atacarme de esa manera Indiscriminada? Este es el Hound Que no escupe Brimstone Sino que escupe araña ¿Verdad? Así que podemos quedarnos Más o menos cerca suyo Aunque nos va a estar gatillando En el ojo izquierdo Exactamente Con esas balas malditas Cuando vemos que abre Y cierra la boca Es porque va a escupir arañas Y cuando Directamente te escupe No le importa nada Lo hace sin que Sin aviso Y todavía más tears Qué cosa, eh El problema es que ahora No podemos agarrar Ninguno de estos ítems Porque me voy a quedar Solamente con medio corazón Y voy a tener que ir a buscar Delard Ay, tendría que haberlo agarrado Solamente para esto Claro Aunque tenemos por uno de HP Soy tan idiota Como para agarrar eso Y morirme Dame volador De hecho Podría haber agarrado El otro también Y morirme Sí Tenés razón Estuve flojo Bueno Calculo que ahora sí Voy a querer ir a buscar El ponquerío este Que está por allá abajo O quizás no Vamos a probar el resto del piso Si estoy en una situación De vida o muerte Agarramos el lad Si no Lo discutimos ¿Qué te parece? Y bueno Y esta cosa que agarramos Va a ser bastante defensa Porque tenemos Spectral Tears Igual ya es Mucho más poderoso Que nuestra partida Pasada esto Dame mi monedín Nos quedan dos llaves Por cuatro monedas No vale la pena Gastar Un objeto De metal Este Para ingresar al shop Me parece Porque con cuatro monedas A menos que haya Algo en descuento No tenemos Oportunidad De comprar nada Ahora sí Si hay un corazoncito Quizás Se justificara Vamos a ver Aquí hay nuestra Habitacioncita secreta Tres moneditas Niomi Entonces bueno Queremos gastar una llave Para ver Si hay un corazoncito Más para comprar No hay un corazoncito Más para comprar Qué lástima Me hubiese gustado Tener un corazoncito Más para comprar Ahí tenemos Un corazoncito Más para comprar Nos termina Costando siete Monedines Pero bueno De esa manera No nos reducimos La velocidad Que lo que me olvidé De terminar De redondear La idea Es que No sé si el largo Simplemente te baja Algo Algo Este Puro digamos Te baja Menos uno Menos un cero Punto algo Lo que sea O si te baja El multiplicador De No hay multiplicador De velocidad De Nike La verdad que no sé Sé que hay de la más Uy Qué mala mía Qué flojo Que estuve Eso es lo que podríamos hacer Tomarnos el Este La cartita De De stars Para que nos persigan En el Si no para Para ir directamente En nuestra habitación De ítem Y eso es algo Que queramos Un poco más De defensa Y de paso Me hice un tecito A ver si me ayuda Con la garganta rota Que estaba teniendo No es que me duela La garganta Pero Me venía medio Como fallando Y vamos a tener que tener Mucho cuidado Porque Con un HP y medio Venía contra el jefe Y ahora Sería una locura Esto es un XL O sea que son Dos jefes de corrido Estoy medio Envalentonado Porque tenemos Ese por uno De vida En el ANC Creo que nos revive Como Blue Baby Pues Así que Por eso Es que Me la estoy jugando De esta manera Vamos a revivir Con un corazoncito Cuando nos muramos Pero Eh Una trinquet Niomi Ven conmigo Necesitamos Conservar una llave Para nuestro próximo Ítem Que tiene que estar En algún lugar De este piso Al ser un XL Debería haber Una segunda habitación De ítem Gracias por el volantín No gracias por la bomba Eso nunca Te lo voy a agradecer A menos que tenga Piromaníaco Y me dé vida Entonces ahí Calculo que si lo haría Pero bueno Creo que para maximizar Nuestras chances De De triunfar Contra los jefes Nos va a convenir Encontrar el ítem Que queda pendiente Por ahí Y lo bueno Es que siempre va a haber Ahora Maquinolas Para Rolear Objetos Guardar Con lo que hacen Me quieren Atacar por ambos Flancos Se me estaban haciendo Un ataque de pinza Estrategia Napoleónica No le funcionó Gracias a Al ¿Cómo es que Cabajo te llama El team Que agarramos Que nos permite volar Se me fue el nombre En fin No queremos eso La verdad que no Voy a gastar No Tampoco te quiero No Tampoco te quiero Menos que menos No No eres lo suficientemente Bueno Eh Tú sí Tecnología cero Es la que comunicaba Las tiers con rayitos Así que bueno Vamos ya a darle Al jefe Hoy investigamos Más del piso Tendríamos que investigar Un poco más Para ver si conseguimos Más HP Y más Este Más consumibles Ahí va Si nos hubiésemos Agarrado tantas monedas Con esa bomba Y los rayitos estos Le incrementan Bastante el daño O simplemente Causan un daño Si le fallas No lo sé De cualquier manera De todos los sistemas Que salieron Creo que fue el mejor Que hay por acá La muerte Bueno Te vamos a usar En caso de que Sea una habitación Molesta O si no Te vamos a estar Reservando para Alguno de los dos jefes Gracias por las llaves Necesitamos muchos Consumibles Por acá ¿Qué tenemos? Esta es una habitación Esta es una habitación Molesta Chao Listo El emperador Perfecto ¿Qué era esa entonación? No sonaba Nada existente En el mundo Dame otra carta Eh Hierofán Bien Ves que valía la pena Investigar el piso Y vos decías No Mirenle a los jefes Así está bien Allí le vaya a ganar No No Dale Mi hierofán También Lo que queremos Es que nos dropen Alguna otra trinket Para poder asimilar Como los Borg Somos el Isaac Borg Magician Ne Prefiero el emperador Y el sol Aunque no nos vaya A recuperar vida Va a ser un poco de daño En una habitación Y podría gastar el emperador Para Entrar en la habitación Entrar en la habitación Maldita Y poder salir Sin perder medio corazón No estaría nada mal Vean que rápido que lo hicimos Comparado con la partida anterior La verdad que eso fue un lujo También podríamos chequear Si no está acá La habitación secreta No está ahí La habitación secreta Lamentablemente Quiero darte tres monedas a ti No me vas a dar nada Por tres monedas Si eres un tacaño Yo te conozco Dice tacaño El tipo estaba pidiendo plata Porque no tenía No podía ser tacaño Si no tenía nada Pobre Pero la verdad que no sé Porque si te Un par de monedas Te da corazones Te da bombas Te da A veces te da ítem Es grosso O sea, tiene un montón de cosas ¿Para qué necesitas esas moneditas Si es rico en corazones? Y eso es lo que importa Lo que importa es lo de adentro Así que con cinco monedas Tampoco me vas a dar nada Con seis me lo pensaría Podríamos ir al shop Y comprar otro ítem Mientras tanto Mientras tanto Sorberé mi té Obviamente por ir al shop Y comprar un ítem Me refiero a ver Si hay un corazoncito celeste En venta No lo hay Lo que podemos hacer Es volarte a ti Quizás conseguir Cinco Pero no Eh Estaría bueno que vendieras trinkets Me gustaría Vamos entonces a darle A los jefos Big Horn Es un enemigo bastante molesto Sobre todo cuando Recién había salido After Build Y Chabón tenía un HP Creo que tenía armadura También tipo Ultra Grid Y tipo Hash No lo matabas más Era durísimo Hijo de puta Y el otro enemigo Que había salido También ahí ¿Quién era? Mega Maus Creo que Había salido Nafter Build Mega De hecho Nafter Build No, Nafter Build Plus Bueno Eso es una cagada Pero No tengo otra cosa Así que te cojo Y Sister Beast Era la otra Que había aparecido El otro jefe Ese sí Estaba rotísimo De hecho creo que Hay un mod Para que Sister Beast Sea como era Cuando salió Antes de que lo nerfearan Que se movía La velocidad de la luz Por todos lados Pensé que ibas a disparar Otra X No sé por qué Mi mente me jugó Una mala pasada Dame Vos no Este Lo que te decía Que el Sister Beast Estaba rotísimo Cuando recién Se movía Super rápido Disparaba en láser Para todos lados Eran durísimos Y cuando matabas Uno encima Se potenciaba Como ahora Lo hace entre comillas Este Era tremendo Ese jefe La primera vez Casi me caga matando Se parecían más A los de Antivir Que también Son durísimos Y ahora van a ser agregados En lo que es Esto de Revir Uy Toda la gente Que no jugó a Antivir Que mal la van a pasar Pero la verdad Que me gustaron mucho Los jefes de Antivir Me parecieron muy buenos ¿Queremos pastillas? Vamos a ver que hay Otro Magician Que no pienso usar Un Dagaz Eh Me lo voy a gastar Y podríamos tomarnos Un sol Bueno Cuando nos vuelve En alguna habitación Molesta Que no sea esta Porque esta es Molesta Pero poquito Me se ve diciendo esta Todo el tiempo Por eso repetía La palabra molesta No queremos perder Un corazoncín Esta puede ser ¿Por qué? Callate Ahí va Me equivoqué Y gasté el ítem Como un completo Nabu Podría haberme escondido Por allá Pero no No hizo falta Estamos pegando Muy lindo La verdad Vamos a escondernos Ahora De vuelta a estrategias Guarda que ese tipo Explota Así que tenés cuidado Cuando lo mates Estrategias de cobarde Que nos mantienen Con vida ¿Viste? Saltado que huye Sirve para otra batalla Pero a quien te dice Que no voy a ir También de esa Entonces no te serviría Para nada Si soldado A ver Vamos a ser pretenciosos Y buscar un ítem mejor Un ítem mejor Uno que nos incrementa El daño Dale Vamos de mal en peor Ese es Un poquito De daño Es medio Choto Pero Mejor que lo que viene Ah La Cid 27 HW 2B6X ¿Por qué me acordé De la Cid? Porque iba a decir Yo voy a agarrar Este ítem Y si vos estás jugando A la Cid Y llegas hasta acá Podés volarlo Uno más Y ver que otra cosa Te tocaba Es una suerte De más allá Medio choto Ya lo sé Pero bueno Por lo menos Es algo que tenemos Garantizado En lugar De Guardar Los huesitos En lugar De alguna Cadorna Que se yo Capaz que lo usamos Una vez más Y te tocaba El stopwatch roto Que no puede salir Ahí Pero no importa Vamos a ver Lo tenemos por acá Grid Bueno Si me das El steam sale Yo te lo voy a agradecer Porque hay muchos juegos Que me quiero comprar Y están caros Viste No nos diste nada Pero al menos Conseguimos eso Que no me acuerdo Ni lo que era De cualquier manera ¿Por qué estoy disparando Estas cosas? Ah Porque me comí El gusanito antes Ok Me comí el gusanito Que te da Disparos random O lo que me acabo De agarrar No era Ah Capaz que me confundí Pensé que había agarrado La costilla esa De grid Y en vez Agarré En vez de eso De lo que agarras Un gusanito Que dispara De esta manera Ok Flashé cualquiera Me confundí Sprite Y terminé Adquiriendo algo Que no nos convenía Para nada Dos de espadas Bueno Si conseguimos Más llaves Así que bueno Vamos a estar jugando Con estas lágrimas Divertidas ¿Qué te parece? A lo mejor es una buena Sinergía con los rayitos Ya que se quedan Dando vueltas Para Quizás no me salió Tan mal Como lo estaba pensando Aunque es medio Es un poco difícil Apuntar Pero no importa Gracias al Technology Technology Zero Ice of Cruz No me interesa O a lo mejor Si No se Si conseguimos A este Algún lugar Con muchos Consumibles Es en el piso Lo mejor Oh Que mal ¿Cómo esquivás tan mal? Debería ser ilegal Esquivar tan mal Yo quiero más llaves Obviamente No nos vendría mal Una bomba No nos vendría Nada mal Una bomba Pero no puedo usar El 2 de Digo El As De Trébol Porque me va a convertir El cofre En una bomba Y no queremos Que eso pase El World Podríamos reservarlo Para el próximo piso El Armitanio También podríamos Reservarlo Para el próximo piso Pero creo que Prefiero el Emperador Bueno Más llaves Nos van a hacer Un bien E incluso Más llaves Perfecto Bueno Querías bombas Ahí tenés de sobra Ya no hace falta Que volvamos Por Por el As Of Spades ¿Y dónde es que yo Quería gastar Una bomba Que dije Que quiero Necesito una bomba ¿Para qué carajo era? Estoy mirando el mapa Y no me acuerdo Dónde es que yo Quería una bomba Ah Para esto Ahí va Trinket Velocidad Ven a mí Ha sido Ingerida Tenemos ya Un World Para el próximo Piso ¿Qué le pasó A mis rayitos Que no estaban saliendo Cuando empezó La habitación Son una parte Elemental De nuestra Wild Ah Hablando de Sister Arliss Ahí aparecieron Qué rotas Estaban ustedes Hijos de Su hermana En algún momento Voy a poner Ese mod Para que Sister Aparece Toda Rota Y nos Cague Matando Vas a ver Lo que era Estaba Re copado Esa pelea Un poquito De suerte Y por acá Que tenemos Lástima Que no puedo Ser absolutamente Nada con ustedes Voy a gastar Una bomba Y eso es todo Vamos a decir Que nos salió Bastante bien Así que Seguimos viaje A dos XL Seguido Nos habían salido Qué curioso The World Queremos pelear Contra algún Chaboncín Por ahí arriba Hero Fun Dame 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 De hecho Tenemos El Elite MS Que convierte Las Ok Pero no está Dibujado Debe ser Porque empezamos No No sé Me mario un poco Esto Dagás Dagás O De full Vamos a gastar De full Para no perder Al entrar acá Listo Así nos gastamos El medio corazón Y seguimos con Dagás Qué te parece Pero anda a buscarla Queremos ir para abajo Ya Creo que no Vamos a tratar De conservar Nuestro HP Y una vez que tengamos La Polaroid Vamos a tener Escudito Permanente Que eso es lo bueno De no tener corazones rojos Por acá Que tenemos Puede llegar a valer la pena Mira una trinkel Ven a mi Por alguna razón No la comio Será que gasté Habré gastado el activo Antes de que me tomase La trinkel Como Parte de nosotros Parte de nosotros Va Antes de mostrar El dibujito ahí abajo Lo de no haber tocado ¿Verdad? Quiero aparecer Al Una bomba acá Que mate a No Lo he insistido mal Una bomba que mate a monstruos Aunque mejor De ese estado Un ítem de gap Y creo yo Loki Te van a quedar Esas balas Dando vueltas Alrededor Y te vas a cagar Electrificando Su pelota Che Me parece una buena combinación Esto Salió por accidente Por error mío Que me confundí De De activo Antes de darte Monedas Quiero ir a ver Que hay en el En el shop ¿Te parece? ¿Me lo permites? Una vez que veamos Que en el shop No hay ¿Qué me hiciste? Me mandaste a cualquier lado Una vez que veamos Que en el shop No hay nada que queramos Venimos y te Damos Todo nuestro dinero ¿Qué te parece? No se puede quejar El muñeco Qué lindo Tener ahora Un ataque Que funciona Que estás matando En el lindo Y no tenés que Depender enteramente Del cerebro De Bob O Billy Mira un video Después si me acuerdo Su nombre Qué fantástico A ver Ese no es un mal ítem Pero no lo quiero Ese es una cagada Aunque Con la electricidad Capaz que estaba bueno Ese Nos vendría bien Si tuviésemos más suerte Creo yo Esto es una cagada Eso No nos incrementa Las tears ¿Verdad? Solamente nos da Charmed No sé Qué carajo Va a pasar Vamos a perder Las energías De la electricidad Porque vamos a estar Destirando bombas Y va a ser una cagada ¿Sabes que no lo quiero? Voy a seguir Con la porquería Esta que hice Yo estoy muy contento Con ella Yo sé que las bombas Son todavía mejores Y toda la bola Pero A ver Esto lo que hace Es que no se incrementa La chance De que Aparezcan pastillas Pero Como No son pastillas Lo que aparecen Sino cartas Va a incrementar La chance De que aparezcan cartas Creo yo Así que bien Lo vamos a incorporar A nosotros Vamos para abajo Ah no sé Todavía puedo volver A buscar las bombas Pero con este Movimiento Cíclico Que estamos teniendo Me da un poco de miedo Me voy a cagar Matando Tengo que tener cuidado No puedo darme El lujo De cagarla De nuevo Y encima Ahora conciencia Así que me parece Que voy a abandonar El Feto del Jarro Es un ítem Único Re copado Re violenta Re repulenta Esto me gusta Esto me gusta Podemos cambiar Un ítem Déjame pensar ¿Qué más? Nada más ¿Qué más querés? Pero Déjame avanzar Por la vida Mirá Vino Y nosotros ahora No tenemos plata Para darle Pobre Lo cagamos de vuelta Siempre lo cagamos A ese tipo Le decimos Que le vamos a dar Y no le damos nada Y él se queda Muerto de hambre En el invierno Recarguemos el activo Una vez más Dame dos monedas Mirá Voy a ser amable Yo sé que no me vas a dar Ningún ítem No tengo ningún beneficio Absolutamente nada Pero Yo venía a darte cuatro monedas Y ahora te fuiste A la loma del orto Otra vez Ahora te jodés Ahora no te doy nada Yo venía Amablemente A darte cuatro monedas Sin conseguir beneficio A cambio Y vos te fuiste Es culpa tuya Yo estaba convencido De hacer una obra buena En mi vida Pero no Él no lo quiso No quiso aceptar Mi bondad Así que ahora se jode Ahora va a comer Sopa de verduras Y le va a agarrar diarrea Esa es su Sentencia ¿Qué era un juez Repartía justicia Y sentencia Si el crimen Del tipo Había sido No aceptar La bondad Del otro Eso no era un crimen Pero bueno No sé si me la estoy Complicando O me la estoy Haciendo fácil Al no haber agarrado El feto en el jarro Pero ¿Qué le vamos a hacer? Mira De esa manera No nos morimos Venimos sobreviviendo Así que yo creo Que la decisión Fue correcta Petete Decían los Miniones Cómo los odio Esos Miniones ¿Por qué me acordé Del petete? Debe ser por la imagen Que acaban de mostrar Uy Menos mal que volamos Si no Ya me hubiese muerto No me podía escapar De eso Qué triste Y lo que Me estoy notando Que no aparece Es el Justamente Las cosas que odio yo Que disculpen En cuatro direcciones No están apareciendo En todo el video pasado No vi uno Y en este video tampoco Bueno Mejor para nosotros Pero Qué curioso Tampoco nos tocó Un piso sumergido Y tampoco nos tocó Este ¿Cuál era el alternativo De Se me fueron los nombres De todo De las cavernas Tenías cavernas Catacumbas Y el otro ¿Cuál era? Armitaño Ya no nos sirve para nada Vamos a darle Trigaracni ¿Cómo carajo Se llama? Lo siento Edmund No me acuerdo El nombre De tu personaje No me acuerdo En qué juego Del mismo nombre Debe ser Triage Ni algo así ¿No? Te moriste Esto nos va a dar Sí Ah Solamente uno Y acá La verdad Quiero algo de eso Un poco arriesgado Pero Para no me dio nada No me jodas Que no me dio nada Porque agarré El corazón Esquelético La puta madre Vamos a entrar acá A ver si hay algo O sea que tengo Que ligarla Para que funcione No vale la pena eso Bueno O sea que el corazón Esquelético Me acaba de cagar Absolutamente Todos los planes Me gasté La vida Al pedo Me gasté ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a tratar De perder El corazón De perder el corazón Sitor Ese Missing Poster Y me tomo el palo Algún lugar Random De la vida Eh Black Rune Eso puede estar bueno Y ya que estamos lejos Vamos más lejos todavía De hecho ¿Por qué no comernos El Missing Poster? Si fuésemos The Lost Reviviríamos con eso Sin ser The Lost Creo que no tiene Ningún beneficio Pero Judgment No eres un Judgment Con el que pueda jugar Si puedo jugar contigo Puedo perder el corazoncito No Chup Chup Justice No tendría que verlo volado Pero bueno Al menos conseguimos Muchos consumidores Seguiremos yendo Lo más lejos posible En la esperanza De encontrar un jefe Que no quiere salir Otra trinque Que nos va a arruinar La vida Esta sí Que nos arruina La existencia Vamos a llevarla Uy Acá puede que nos Muramos Bueno Con eso perdimos El corazoncito Petro Un change Da gas Dame da gas Ahí va Nos llevamos Petro Y voy ¿Qué te parece? Si llegamos al chest Va a estar copado Lo bueno Que al haberla Lidiado recién Se nos Mejoró Bastante Las tears Gracias por el medio corazón De vida Yo me siento Más cómodo Y todo parece Indicar Que lo que estamos Haciendo Es volver Para atrás En vez de ir Para adelante ¿No? ¿Qué carajo Le está pasando Ahora las lágrimas? Andan Para el orto Es genial Ok Calculo Que estábamos Yendo para atrás No agarras Ese corazón Porque si no La vas a hacer cagando Vas a perder ¿Qué mal me hizo Agarrar ese Coraosito De esquelético? Me olvidé Cómo funcionaba También hace un montón Que no jugábamos esto A ver Jefe No me gusta Esta habitación ¿Sabes qué? Este Voy a dejar Esa trinker Porque no me está ayudando Mucho que digamos Esta Todo bien Como me cagué Yo solo recién Quería alejarme Del tipo Que iba a explotar Y me comí la bala De una Así que bueno Tenemos tres corazones Y nos morimos Es fantástico A ver si hay un corazón acá No Pero hay un montón de cartas De lovers No la queremos De stars No la queremos De empress Puede ser De chariot Haz de diamantes Usamos de chariot Para pelear contra No tengo orbital No tengo nada De sarpedos Archeriot Vamos a hacer diempres Para mejorarnos Un poco el ataque Ahí va Con un daño De 10 Creo que no vamos A tener ningún problema Un par de estos Girativos Eléctricos También tienen que funcionar Mira el luchito De ahí arriba No duró un segundo Y esto no va a llegar A meter los láser Fantástico Podríamos ir a pelear Con hash Pero con tres corazones No me animo Honestamente Me querés llamar cobarde Llámame cobarde No me molesta No quiero pelear Contra hash Haz de diamantes Dame Un par de dineritos Si volvemos A encontrar al muchacho Que no quiso aceptar Nuestro dinero En el pasado Ahora se le damos De comer moneda Pero se la metimos Por la oreja Cursos de Lost Ok Ahora no sabemos Para que lado ir Y podría volar A la mierda Ese cosito Pero no lo voy a hacer Porque es una manera Controlada De gastar De perder Un corazoncito Rojo En caso de que agarremos Un error Un HP High Priest Este podemos usar Para pisar a alguien En este piso Y por piso Siempre me refiero A habitación Ahí va Recuperemos Petro Y ya que hicimos esto Vamos para arriba Hay una vibración Fea Bastante molesta Acá que tenemos No me interesa Llaves tenemos de sobra Así que en el chest La vamos a pasar bien Por lo menos En la primera habitación En todas las demás No puedo Decir lo mismo Pero Mientras no las veamos No sabemos Me gustaría que nos digan La trinque de cáncer O que nos digan El cuerno curvo Algo de eso No estaría nada mal Que hacen pequeños Géminis Creo que se van a morir Antes que sus mitades En grandes ¿Por qué me quedé Mirando cómo venía Esa bala a darme? No lo sé Fue como Que la reacción No funciona Tipo Larry cuando La caja esa de madera Se le cae en la sierra Y va a ser destruida Y ves al chabón Que está atrás Mirándole Se agarra la cabeza Y todo Y no se mueve Para ir a buscarla Más o menos así Así que bueno Estamos a dos corazones De morir ¿Qué se puede decir? Que si tuésemos más vida Te cantaría ya la victoria Pero Como vienen las cosas Está bastante fulero El asunto Piedra marcada No veo por ningún lado Y eso que tenemos Dos en suerte No sé si eso influye La aparición de piedras marcadas La suerte Creo que no Influye solamente En los stats Quiero decir En los efectos De las lágrimas Y todo eso Me pica la nariz Allá Uy Una habitación Bastante fea Por suerte Tenemos La defensa mágica De quedarnos paraditos En una piedra ¿Cómo nos está salvando eso? Ahí va ¿Me quieren dar algún corazón? Sí Pero rojos Cosa que no nos sirve No es el tipo de corazón Que estábamos esperando Corazón No Ok Esta habitación Es bastante Curiosa Porque existe Yo sé que voy a gastar bombas Al pedo Pero No sé Me llamó la atención Quizás si hubiese visto el mapa Me hubiese dado cuenta Inmediatamente Que no podía haber Una habitación secreta Ahí Pero Es bien Ahí tenemos un par de De Jueguitos Que quizás Con un poco de suerte Nos ven Algún corazoncito Dale Voy a gastar las cuatro bombas No me importa nada Dale un corazón ¿Sabés este? No me dieron ni uno Por un momento Creí que ya lo teníamos Dije Vamos a conseguir Dos corazones Por lo menos Uno seguro De cuatro Un corazón Nos van a dar Pero no con eso Nos odia Nos detesta Quiere que muramos Habitación secreta Dame una habitación secreta Dame un corazón Ayudame Juego Bueno Caballamos con tranquilidad Y nos movamos despacito En esta habitación Cosa que no nos Aparezca un fantasma Justo donde Nos estemos moviendo Que es siempre Su método de ataque Más que pegarte Con Sus escupitajos Blancuzcos Bueno Dos corazones Contra Blue Baby Va a estar difícil El asunto Tres corazones Ahora me siento Un poco más tranquilo Podemos ligarla Hasta dos veces Como me salvó Ese corazoncito negro En ese lugar Mientras tanto Los eléctricos Van a estar haciendo El trabajo Cuando no le pegan En la nuca Las lágrimas Eh ¿Qué me pegó? Que a mí lo vi Ni me enteré Pero bueno Estaríamos a uno De morir Si no fuese ahora Por el corazoncito Ese Negrín No hubiésemos llegado Al chest El tipo está hablando Como si ya llegó Al chest Pero dale Eh Casi me cagás Pero yo soy Isaac No Yo soy Adam Como lo llamaban En el video pasado Soy Eden No me vas a ganar Tú Isaac Aunque seas volantín Llegamos Llegamos Caramba No Delirium Bien pedo No 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 Señor Delirium Esta vez Te decimos que no Regalaban un solete Pobre pibe Curse of the unknown Bueno Sabemos que tenemos Dos corazones Alguna carta Como Hero Fan No Temperance Ace of Hearts Bueno Lecho chocolatada Copado Uno de HP La sombra de Judas Dámela si nos morimos Vos dámelo también Que carajo Acabamos de hacer No tengo idea La pregunta es Petro Petro Cabeza de Cricket Definitivamente Y Blanc Run Seguir A ver que nos mejora Bueno Justamente Dos de los Estas Que no nos interesaban Pero no te olvides Tener dos de vida Porque no quisiste Agarrar El HP Que estaba ahí Porque no se hubiese Roto el escudito Y yo quiero mi escudito El wasp Pasaje No va a funcionar Acá Lamentablemente Esta habitación No me gusta Ni medio Si disparo Si disparo todos cargados Es más grande El arco que hace La bala O es igual Creo que es igual Ok Un HP Y me muero Por eso es que agarré La sombra de Judas Para tener Una red De seguridad En la que caer ¿No? En el caso de que Caminando por esta cuerda Floja Que es el chest Este en un corazón La liguemos A ver Dos Rackmans No me simpatizan Los Rackmans Si fuesen Rackmans Todavía Pero Rackmans No Por suerte El daño Que estamos causando Es bastante elevado Parece Y a todo esto También teníamos El lan Que habíamos agarrado O sea que Recuro que resucitaríamos Primero como Blue Baby Y después como la sombra De Judas Bueno Sea como sea Técnicamente Uy que feo Que estuvo ese momento Técnicamente Nos quedarían Tres corazones Dicen Page Es una cagada Pero Estoy allí O igual Bueno Vamos a ver Como quien volvemos ahora Con el an Primero Somos Blue Baby Creo que arranca Con un solo corazón ¿Verdad? Y a lo mejor La leche chocolate No fue una muy buena idea Conviene disparar Todo seguido Todo de una Si la dejo cargar Y fallo el tiro Es una gran pérdida Pero bueno Pero bueno Sé que Judas La sombra de Judas Te spawnea con dos corazones negros Me parece Así que Si el ango Se spawneó con uno solo De los celestes Sabemos que tenemos Por lo menos Después una pelea Con un solo golpe Digo con dos golpes Si en el caso De que Acá nos moramos Al primer toque No Nos vamos a morir Al segundo Ok Nos spawneamos con dos corazones Este Celestitos Guarda Pero quien te dice Que vamos a morir Y que vamos a necesitar La sombra de Judas Yo espero que no Aunque casi si Casi si me caga Con ese Esa teletransportación Es por eso Que te conviene Siempre estar quieto En esta pelea En vez de moverte A toda velocidad Ah Te spawneas con tres corazones Fantástico Pensé que era Con uno solo Después pensé Que era con dos Y resultó ser tres Así que acabamos Teniendo la victoria Con uno de los ítems Con los que empezó Eden en esa partida Así que no podemos decir Que haya sido Porque agarramos Las sombras de Judas Ni nada de eso En fin Espero que hayan disfrutado Del video No olvides dejarle un like Para que YouTube Me muestre los videos En las búsquedas De la gente Porque Le parece Que según está Diciendo la gente Que si no tenés Like Ni nada de eso No recibís notificaciones Y tu canal Es totalmente sepultado No lo sé Así que bueno También te podés suscribir Si todavía no está No lo hiciste Y tocar la campanita Para recibir notificación De próximos videos Hasta entonces Nos estaremos viendo Y un saludo A todos ustedes